saludos queridos gamers bienvenidos a nuestra nueva guía de warframe vamos a mirar en esta ocasión a necros como lo pueden ver ahí necros en este caso necros prime vamos a ver rápidamente lo que hacen este warframe lo que hace necritos y es un warframe que se usa inicialmente para farmear realmente yo lo uso para más que eso pero eso es como su función principal farmear con ciertas habilidades y ciertos aumentos él tiene muy buena supervivencia sin embargo yo no lo consideraría su función principal ya que necesita muchos factores externos para poder aguantar lo hace bastante bien pero no es el mejor lo que se hace muy bien es farmear tampoco creo que sea el mejor pero es el más versátil en mi opinión bueno inicialmente los fragmentos de arconte vamos a usar los que tengamos sirven incluso si tienen fuerza de poder está bien duración está bien pero yo uso estos de energía máxima que ni siquiera son de los mejorados solo son de los básicos y velocidad de lanzamiento estos sí que son importantísimos emparejados con la escuela madura y si no tenemos fragmentos de arconte ni siquiera son necesarios pero son útiles la escuela de madura y así que es yo diría que es necesaria para necros por la velocidad de casteo y la fuerza de poder que nos da y también nos da un pequeño boost de daño para matar a esos acolitos que nos persiguen por todas partes en el camino de acero vamos a hablar de sus mods yo le tengo dos formas a este necros prime por cierto recomiendo más usar el necros prime que al necros normal y miren solo con dos formas todo lo que le pude poner esta build se enfoca en contenido de nivel alto por eso uso algunos mod que mucha gente no usaría por ejemplo conversión de salud si prefieren usarlo con la build de escudos voy a mostrarlos en los modos se usaría con este escudos catalizadores y el aura sería como se llama este breve respiro esa sería la arma el aura perdón y se usaría simplemente recuperando escudos rápidamente para tener esa invulnerabilidad que tenemos al al perder todos los escudos por un breve periodo de tiempo y recuperarlos nuevamente lanzando la habilidad 4 y la habilidad 2 vamos a hablar de sus habilidades rápidamente no quiero entrar mucho en detalles simplemente quiero mostrarles de qué se trata cada habilidad aquí no tenemos la habilidad 1 del necros porque se la quité es la que menos uso pero bueno es el puño del alma o algo así y no sirve para mucho simplemente hace algo de daño y tiene algunas funciones extra con los aumentos pero yo le pongo otras habilidades ahí siempre lo pueden usar con esa habilidad pero pues no es lo más ideal aterrorizar como habilidad 2 que sí que es muy buena nos permite tener un poco de control de masas y remover armadura de los enemigos profanar que es su habilidad más importante que es la que nos da más drops más objetos de los enemigos que ya están muertos es importante saber que esto quita los objetos de los enemigos ya muertos o sea que puedes taquear con otros warframes que quitan drops de los enemigos al momento de morir que son diferentes instancias de drops por eso yo lo uso a veces cuando quiero farmear hacia el máximo al máximo al máximo lo uso con la habilidad helming de atlas que es petrificar y con este aumento que es donde está mirada mineral que me permite tener más probabilidad de obtención de objetos al matar a los enemigos con la habilidad esta de atlas y otra instancia extra cuando ya están muertos usando profanar pero no es la habilidad que yo acostumbro usar quiero dejarlo en claro y la habilidad 4 sombras de los muertos que nos permite tener unos amiguitos que nos van a ayudar haciendo algo de daño pero sobre todo distrayendo los enemigos y con el aumento que se llama escudo de sombras nos va a ayudar a aguantar es como una de nuestras principales capas de resistencia al daño cómo funciona vamos a explicar rápidamente cómo de qué se trata esta habil cómo se usa lo principal es que vamos a tener varias capas de protección al daño que van a ser la armadura o los escudos como lo querramos usar yo lo uso con vida porque me gusta más tanquear con vida porque es más sencillo y no me tengo que concentrar tanto en eso entonces lo uso de esta forma entonces se trata de lo siguiente vamos a tratar de aguantar con los escudos de sombras teniéndolo siempre al 90 por ciento con el máximo de sombras con los extra que tengamos de escudos de armadura de lo que sea vamos a tratar de aguantar un poco así yo le pongo la bendición arcana para tener más vida porque necros tiene una cantidad de orbes de vida absurdos por eso también le pongo conversión de salud pero ahí le pueden poner un mod como barrera arcana o algo así que les permita o ejida que les permita recuperar escudos y usan la build de escudos no tiene ningún problema vamos a usar equilibrio para tener siempre energía al tomar esos orbes de salud y convertirlos en energía es importantísimo este mod es creo que lo más importante de esta build y vamos a tener un poco de alcance y fuerza de poder para el mejorar las sombras y mejorar nuestras otras habilidades vamos a hablar de habilidades de helming vamos a reemplazar siempre la habilidad uno en lo posible porque las demás habilidades son demasiado buenas y la vamos a reemplazar en mi opinión el mejor de los casos con penumbra de cebago la razón es que esta habilidad es excelente para warframes que tengan poca supervivencia nos da una capa más de supervivencia o de hecho podrían llamarse hasta dos capas porque ralentiza los enemigos bastante y nos da un poco de robo de vida y esas dos cosas nos permiten hacer que nuestro necro sea casi inmortal porque cuando están los enemigos así casi que paralizados le aplicamos además la habilidad 2 del necros le vamos a quitar la armadura y los vamos a dejar como escapando de nosotros pero en cámara super lenta es bastante hilarante a veces entonces si recomiendo usar esta habilidad más que cualquier otra y vamos a mirar otras opciones que tengo y sería esta que es para agrupar enemigos con la habilidad de zephyr estallido aéreo la estuve testeando y funciona bien para algunos tipos de farmeo cuando vamos a jugar por ejemplo con otros warframes que ayudan a farmear para atraer a los enemigos más rápidamente por ejemplo hacia hacia la jaula de cora o algo así lo uso casi siempre en equipo y la última las que le mostré al inicio cuando sea super farmeo con petrificar con la habilidad petrificar y el mod mirada mineral para obtener aún más objetos de lo normal bueno en cuanto a armas recomiendo usar la cedo voy a mostrar la build que uso con necros rápidamente uso esta build que tiene daño de toxina principalmente porque lo uso contra enemigos de todo tipo yo casi no me pongo a cambiar armas por cada facción nada solamente pongo esta build y listo así puedo matar a cualquier tipo de enemigos porque a los que tienen armadura les quito la armadura con la habilidad 2 y a los que tienen escudos les traspaso los escudos con el daño de toxina pueden usar cualquier arma que sirva bajo esas condiciones yo sólo uso esta porque es la que me gusta actualmente como secundaria la epitaf porque pues es un arma muy metal en este momento y la mele sí que es importante que sea las ricas con el mod acero verdadero de ricas de amalgama este mod lo que nos va a dar es 100% de probabilidad de desmembramiento con todas nuestras armas aplica para todas nuestras armas y es importante con necros porque cuando partimos a los enemigos el 2 al matarlos cada una de sus partes grandes del cuerpo nos da una posibilidad extra de que nuestra habilidad 3 nos dé un objeto entonces por eso es que es tan importante que como usamos a necros para farmear para conseguir más objetos además esto también nos da más drops de oxígeno en las misiones de supervivencia entonces considero que si sería importante este este setup en necros esta es la build que uso no es necesario usar la misma ni siquiera ni siquiera tienen que usarlas lo pueden equipar la y ponerle este mod y ya dejarla y olvidarse de ella pero yo sí que la uso a veces para pelear entonces por eso lo tengo así para qué más podría ser lo que ya puedo hacer la demostración de necros vamos 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 a ir en esta ocasión vamos a ir a otro lado vamos a ir a fortaleza cuba tabeoni en el camino de acero para demostrar que esta build es capaz de matar enemigos de todos los niveles y y sobrevivir vamos a ir a otro lado vamos a ir a otro lado y eso lo que va a hacer es que tengamos energía no y creo que voy a morir de nuevo ya tengo energía que tengo que hacer esto pero la primera la primera porción es difícil voy a intentar otra forma primero habilidad 3 de necros vamos a tratar de en lugar de activar la habilidad de cebago usar la habilidad 2 para quitarle esa armadura y así matarlo rápidamente listo ahora sí uso la habilidad de cebago y ya tenemos el setup andando ya una vez que tengamos la habilidad de cebago dando algo de energía y las sombras ya nos podemos sostener relativamente bien si lo que pasa es que yo tengo tú tú lo usas con escudos o como aguantas el daño porque es que yo lo uso con salud y si hace falta tener a las sombras activas porque sin las sombras me one shotean pero ya en este momento en este momento ya con las sombras activas simplemente es usar la habilidad de madurai para tener más fuerza de poder y recastearlas madurai es importante porque nos da fuerza de poder y también nos da algo de velocidad de lanzamiento que es como una de las debilidades grandes que tiene el necros y así digamos que aguanta bastante bien de ahora en adelante mientras no quedemos sin sombras vamos a poder funcionar en este momento ya puedo ya me siento con la confianza para recastear la habilidad de penumbra porque quiero que los enemigos se queden aún más quietos si tienes razón la velocidad de casteo del necros es horrible siempre hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer las builds porque una de las causas más comunes para morir con necros es castear la habilidad 4 uno trata de revivir las sombras y no se da cuenta que de pronto alguna se murió y uno se queda en esta animación atrapado miren lo lenta que es y eso que ahí tengo dos fragmentos de arconte de velocidad de casteo pero al combinar toda esa velocidad de casteo con la que nos da con la que nos da madurai así que vamos a poderlo hacer rápidamente por ejemplo ahí ya se me murió una entonces voy a activar madurai doble dash y activo la habilidad 4 y miren lo rápido que es y esto es lo que nos va a permitir tener como esa agilidad y esa capacidad de reactivarla sin tener mucho problema es importante un poco la duración en necros para que las sombras no se mueran tan rápido y poderla y poderlas tener activas la mayor parte del tiempo sin tener que pararnos a castear y ya con este seta podemos seguir avanzando por el steel pad por el camino de acero si yo le tengo dos fragmentos de velocidad de lanzamiento al necros y le tengo tres fragmentos de energía máxima para no tener que usar flujo ni flujo prime porque si es importante tener buena cantidad de energía máxima de esa forma no nos tenemos que preocupar por si en algún momento hay algo de sequía en la energía podemos mantenerlos con las reservas mientras matamos más enemigos esa es la estrategia que yo uso y yo sé que hay mucha gente que le gusta usar a necros con los mods de escudos para tener la invulnerabilidad y estarlos recasteando o más bien restableciendo con el aura pero a mí no me gusta no me gusta jugar así soy como muy vieja guardia y cuando yo empecé a jugar ni siquiera exité esa mecánica entonces ya me acostumbré a jugar así vamos a revivir las sombras y la ventaja que tiene necros en misiones de supervivencia como pueden ver es que no se queda sin soporte vital prácticamente nunca las sombras también nos permiten tener resistencia a que nos derriben bueno ahí viene uno de los acólitos vamos a matarlo antes de salir de esta misión para demostrar un poco si nos quedamos sin sombras contra un acólito es posible que nos maten con esta build entonces es importante tener las sombras activas si tenemos madurai activar la habilidad 1 del operador para tener más daño y así poder matar a nuestro amiguín que vino a decirnos hola y ya se fue de esta forma no tenemos que preocuparnos mucho por los acólitos y todo es gracias a la habilidad penumbra de ese bagot que nos da como esa capacidad de tenerlos lentísimos si me suele pasar yo también a veces me desconcentraba de mis estudios por jugar Warframe así que no eres el único yo empecé a jugar Warframe hace hace como ocho años tal vez y en esa época yo estaba en la universidad así que si entiendo perfectamente a ver vamos a entregar la misión para hablar un poco sobre lo que vendría siendo la utilidad de Necros en el meta actual Necros ayúdame por acá si algo que no me gusta de Necros es que tiene cero movilidad pero bueno no es su función ya casi llegamos ¿dónde es? ¿dónde? 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 yo solo quiero entregar la misión por acá empecé a jugar en enero de 2023 pero lo abandoné en febrero porque suspenso bueno Necros Prime actualmente en el meta es un Warframe que ha sido algo desplazado en su función principal que es el farmeo digamos que ahorita hay Warframes que hacen mejor o que cumplen mejor esa función como vendría siendo Cora ¿sí? incluso el mismo Hydroid después del rework lo hace mejor pero al mismo tiempo yo creo que Necros es de los más versátiles porque no tiene que estar estático en un solo sitio para hacer su farmeo si se modea con algo de rango lo puede hacer relativamente bien a lo que se mueve por el mapa y el escudo de sombras le da buena supervivencia aparte no hay que instalarle el mod este que nos hace inmune a que nos derriben mucha gente no lo tiene porque este es de recompensas de logueo para que esté al 100% entonces creo que es bastante versátil es muy amigable con el sistema de Helmin porque golpe espiritual que es la primera habilidad es como muy eh y podemos quitársela para ponerle cosas mejores se adapta muy bien con muchas habilidades de otros Warframes entonces creo que poco a poco a medida que ha pasado el tiempo se ha hecho más versátil al principio cuando por ejemplo cuando yo empecé a jugar era de papel y pues no habían casi mecánicas que le permitieran sobrevivir entonces como que tenían sus funciones aún más limitadas tenía que estar el equipo allá adelante matando todo y el necros atrás haciendo porque la habilidad 3 había que castearla cada vez que uno quisiera obtener más objetos no era como ahora que se mantiene entonces entonces creo que ha ido mejorando mucho ¿sí? aparte tiene una de las mejores habilidades para quitar armadura que es su habilidad 2 que también es una habilidad que se le entrega al helmet y lo pueden usar otros Warframes pero necros la puede tener al tiempo que puede tener otra habilidad de otro Warframe entonces eso es como un plus entonces sí creo que es un Warframe bastante balanceado no será el mejor pero es muy útil se puede usar en bastante tipo de contenidos se puede usar en supervivencias perfectamente porque con el setup correcto aguanta muy bien tiene muy buena obtención de soporte vital y eso le ayuda como a llegar a más a tiempos más largos sin tener que depender de estar activando las cápsulas se puede usar en defensas perfectamente con esta build que mostré usando la habilidad de penumbra de Cevagoth porque detiene tanto a los enemigos usando eso en combinación con aterrorizar que los objetivos se mantienen casi siempre con vida entonces se puede usar en defensas en excavaciones yo lo uso mucho en excavaciones cuando quiero conseguir criótica y al mismo tiempo farmear algún material se puede usar en exterminios es bueno para matar enemigos con armaduras si vamos contra por ejemplo los del vacío que hay algunos con armadura otros con escudos podemos llevar un arma que tenga daño de toxina y va a matar a todo fácilmente se puede usar con mucha cantidad de armas entonces digamos que tiene muy buen rango de uso este warframe gracias por ver nuestro vídeo si te gustó nuestro contenido no olvides hacer toda la retadilla de redes sociales ya sabes lo de comentar y eso también dale una oportunidad a otro de estos interesantes vídeos que sé que te van a encantar y ya que estás por aquí no olvides suscribirte adiós no olvides ¡Gracias!